Sé que no debo seguir viendo para atrás Si quiero escapar Creo que me siento muy deshecho por la ansiedad ¿Y a qué más da? ¿Por qué supiste dejarme? Solo tan de repente me sacaste de tu mente Creo que nos mejoraremos La luz suena un poco duro Pero no lo haremos juntos Son las seis de la mañana acostados en la cama Fingiré que estoy dormido para poder abrazarte más Y sentirte mal Pasarte lento entre mis dedos Sintiendo cada reflejo de tu cuerpo al despedirse Sin saber que es el final Es el final Y sé que es triste dejarte La luz suena un poco duro Pero no lo haremos juntos Apenas son las seis y media y ya están listas tus maletas Pensé que me iría contigo Pero tal vez no es lo mejor No, 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 no No se usa despertar y ver llover Pero huir del caos me frustra Con formarme, con pensar que cambiaremos Pero no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!